Arranca el partido Mario Chaval, estamos en directo Empezamos el Sporting Ahí llegó, vamos allá Dar ahí, dar ahí que estamos ya Con el Sporting Legal Nerviosísimo Con los rosquillos Mirad, ya está el chat Mariscal, que nos comen Ahí vemos al mariscal Comer nada El mariscal es mi pastor, nada me falta Pues estupendo Mariscal, da usted su permiso Para poder tomar un cubalibrín ¡Hombre! ¡Que no falte! Está de secano, está comiendo una rosquilla Palo seco ahí, igual lo escucháis Atragantarse No, no Toma otro Olé, que cambio de juego De gaspí Agreditorín Ya alubio, ya alubio, ya alubio Vamos Pablín Olé A la primera, hombre Tranquilu ¡Gol de Fran! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Qué suerte, chaval! ¡Sí! ¡Qué suerte! ¡Qué bien lo hicieron, joder! ¡Vaya pase de Grajera! ¡Vaya bien Pablín! ¡Y gol de Villalba ¡Sí señor! ¡Pablín! Pegó en el defensa y salió Y la vaselina perfecta, chavales ¡Vamooos! ¡Fran Villalba! ¡Ahí lo tienes! Oye, esto está echando calor ¿O estoy flipando yo? ¡Ah! ¡Ahí lo pone! ¡Bien! ¡Bien! ¡Minuto 4! ¡Olé! Yo todo lo que sé subir Como si hay que subir con el... Vamos, con el Amorevieta ¡Olé! ¡Bien Diego! ¿Cómo aguantó, chaval? ¡Me cago en Dios! ¿Pero y ese hueco? ¿Pero qué pasó ahí? ¡Me cago en mi macho! Nos pillaron en pelota, ¿eh? Algún día que gorda Nos pillaron en pelota ¡Qué gorda! ¡Ojito, eh! ¡En pelota nos acaban de pillar! ¡Ojito ahí, eh! Claro, tú pon la Villalba a lo mejor con... ¡Vete por ahí a echarte, anda! ¡Cuidado! ¡No me jodas! ¡Bien Babín! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Bien Babín! ¡Bien Silvino! ¡Cuidado con la falta, eh! Que ya nos remataron el córneres y antes... ¡Cuidado! ¡Bien Diego! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro, macho! ¡Bien Diego! ¡Bien! Sí, porque ahí acaricia la uno un poco Cruzó uno por ahí un poco más de la cuenta Tampoco me pega fuerte, eh Eso lo he dejado... Es que ni para forrar, eh ¡Bien, bien Guille! ¡Bien Guille! ¡Bien Guille! ¡Así me gusta a mí! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Así me gusta a mí! ¡Intenso! ¡Bravo! ¡Buah! ¡Que bien! ¡Hombre, yo creo que esto el discrán se me debe dar a César, eh ¡Hostia! ¡Papabuller! ¡Grande, joder! ¡Grande, Papabuller, ahí con la Raif! ¡Bienvenidos todos! ¡Hostia, qué grande! No vale para nada este tío ¡Joder! ¡Baste a decirme que no puede jugar ¡Bertín, ahí! O César, o César, o qué sé yo quién ¡Cualquiera, hombre! ¡Cualquiera más que este! ¡Dios, que lo parió! ¡Qué desesperación lo de Aitor, gente! ¡Es que no, Jekyll, un hater, hemos! ¡Yate la peña! ¡Haters, haters! ¡No! ¡Jekyll, lo está haciendo todo mal! ¡No es una cosa que te puedas agarrar al que haga bien! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Es que es verdad! ¡Va a perdernos el balón! ¡Mira, regalarnos los dueños! ¡Hace lo de Marinho, sí! ¡Sí, sí! ¡No lo pondrá! ¡Está pidiendo calma, Gallego! ¿Qué calma pides, hermano? ¿A quién le estás pidiendo la calma? ¡Grande, joder! ¡Fuera juego, fuera juego, fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera juego! ¡Fuera! ¡Puta vida, qué parada, chaval! ¡Fuera juego, pitadlo ahora! Me he parado donde Marinho ¡Y he parado, eh! ¡Sí! ¿Tardaste en Pitalu tres días en fuera juego, hermano? ¿Estás fuera juego, pues? ¡Sí! ¡No, no, Pitalu, oh! ¡Coño! ¡Mira pa' ahí, oh! ¡Fuera juego, joder! ¡Hostia! ¡Me jodas, macho! ¡Eso no puede dejarlo servir, chico! ¡La puta madre! ¡No me jodas! ¡Mira, pues fue exactamente igual! ¡Mete el pie valiente y enrosca el balón en paraguas! ¡Buena! ¡Vame, Torín, haz algo! ¡Haz una! ¡Una, te pido! ¡Vete a tomar por culo, chaval! ¡Mira, vete a tomar por culo, chaval! ¡No vale pa' nada esto! ¡Joder! ¡No vale pa' nada, chaval! ¡Vete por ahí un poco! ¡No vale pa' nada! ¡Madre mía, macho! ¡No vale pa' nada! ¡No me jodas! ¿Cómo haces esto, hombre? ¡Pidió cambio! ¡Pidió cambio! ¡Pidió cambio! ¡Gaspi! ¡Gaspi acaba de pedir cambio! ¡Tiene que quitar a los dos extremos! ¡Pidió cambio, creo, eh! ¡Cuidado! ¡Páezme que pidió cambio! ¡Sí! ¡Vikis dos y Gaspi, eh! ¡Tiene que quitar! ¡Tiene que quitar a Gasparia y todo! ¡A los dos! ¡Gaspi igual y dos largo, eh! ¡Porque es normal! ¡No está vertical! ¡No está encarando! ¡El mariscal me da años de vida! ¡Esto no te ha pagado! ¡Pues suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, chat! ¡Que se suscriba, oh! ¡Mira, Aitor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, Aitor! ¡Ahora sí, Aitor! ¡Ahora sí, Aitor! ¡Ahora sí, Aitor! ¡Ahora sí, hostia! ¡Ahora sí! ¡Anulado! ¡No! ¡Gol, gol, gol! ¡Llegó el legal, Mario! ¡Ahora sí! ¡Llegó el legal, llegó el legal! ¡Sedao! ¡Bien, Canelina! ¡Hostia! ¡Ahora quitaluya! ¡Puta madre! ¡Era hora, joder! ¡Que metió a Gaspar! ¡Buah! ¡Increíble! ¡O Gaspar o Villalba! ¡Mira Pichu! ¡Sí! ¡Sí, hostia! ¡Joder! ¡Hombre, si falla esta! Nos cayó la boca No, nos cayó la boca no Si es que si falla esta vamos a la mierda, ¿sabes? A ver, si estáis viendo el partido El partido de Aitor y Epabel, ¿eh? Y lo que no se debe hacer en el fútbol, ¿eh? ¡Joder, claro! ¡El pase de Gaspar! ¡El pase de Gaspar! ¡Confirmamos! Y solo, ¿eh? Que era solo un mano a mano con el portero, ¿eh? Sí, sí, Gaspar ¡Buah! 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 ¡Que pase! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡No, macho! ¡No, y define de puta madre! ¡Define! ¡Igual siete mil! ¡Siete mil veces mejor que Campuzano! ¡Eso ya os lo puedo decir yo! ¡Hizo lo de puta madre! ¡Amagó y con la de Bach y con la zurda! ¡Bien, hostia! ¡Ay, Torín! ¡Me cago en la puta! ¡Pase de Gaspar! ¡Perdónote hoy ya! Claro, esos pases daban los manos, pero fallábelos El otro día dio... ¡Este mismo pase dio el otro día a Gaspar! ¡A Campuzano! ¡Este mismo! ¡Y falló! ¡Grandes, hostia! ¡Vamooos! ¡Puta madre! ¡Que bien lo hizo la defensa! ¡Me cago en la hostia! Igual era fuera de juego, ¿eh? ¡Biandille! ¡Biandille! ¡Que bravulles, joder! ¡Biandille! ¡Hostia! Yo, en verdad, alegrome por Aitor Porque es que es lo... La desquiciadura que tiene que traer este tío En la cabeza por hacerlo tomal, macho ¡Buena! ¡Biandille! ¡Tú! ¡Tú! ¡Tá bien! ¡Claro! ¡Tá bien! ¡Tá bien! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bien, Pedrín! ¡Dios, que partidazo de Pedro! ¡Me cago en la puta! ¡Bien, chaval! ¡Iba muy bien! Los tres de medio del campo Grajera, Pedro y Villalba Impecables, macho, yo creo Villalba está haciendo un partidazo Es que, eh... ¡Joder! ¡Más madera estos, eh! ¡Grande, Josep! ¡Grande, Josep! ¡Grande! El Pro-B, Guille con la Sub-21 Paliza a Extremadura Pa' verlo y juega diez minutos Bueno, hombre, a ver... ¡Olé! ¡Vamos, Herbiu! ¡Vamos, Ciber! ¡Joder! ¡Vamos! ¡En un lado, me cago en la puta! ¡Mira que bien le acabó, chaval! Acabó la con clase, pa' ¿No puedes decirme que no? No, no, que sí, que sí Un gol de Iye... Un gol de nueve Un gol de nueve Los cojones, mirad de aquí abajo, chaval Llegó un legal, chaval Llegó un legal, chaval Llegó un legal, chaval Espera, espera, espera Que les quemaré ese cañe, no lo sé Llegó un legal de este de aquí abajo No me fuera a juego, Kevin lo hizo ¡Cago en la puta! Es que me sigue un poco en el toque, eh Nah, pero bueno Llegó un controlado Llegó un legal, chaval Pare, pare Joder, la puta su madre Pues no lo hizo, joder Yo quiero ver... Óndate la imagen, joder Ya verás, va a ser por el codo O por el hombro O por la rodilla O por... O por cualquier puta mierda Joder, que pena, macho Pues iba a venir bien este gol a Yuca Pa' la cabeza Que anda un poco bellao Están diciéndolo aquí Tenidlo chupando Va a meternos un gol como el otro día por Lozano Y a sufrir ¡Bien, Frank! ¡Vaya partidazo, chaval! Joder, Villalba, macho Siempre está corriendo este tío Salid ahí Es que pa... Es que pa tirar a Villalba a la izquierda Quítalo Marinho, Marinho, Marinho No, no, Marinho No, 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 no Ahora tienes a Villalba por la izquierda Cuidado, cuidado Madre, que me mario Y gol de Leganes Y a tomar por culo Y 12 minutos a sufrir como perros Lo que dijo Nacho Me cago en la puta, Nacho Tenía que banearte Dijístelo tú que iba a pasar, macho Me cago en la puta Si está pasando en todos los partidos El Lozano Triple cambio Ahora calentó ese Gallego Tres para adentro Cagón dios La puta madre Pero hay que salir ahí Mira, pegan va bien en el pecho Cagón dios La puta madre Qué puta mierda Qué puta mierda, macho No, como gol nuestro Lozano Ya, rebote por rebote Ah, cagón dios Es que por encima Marinho Ya estaba esperándola Marinho No, Marinho estaba esperando el balón, chavales Marinho estaba para recogerla A ver, ¿qué cambios hay? Quitó a Pablín Quitó Quitó Pablín Bogdan lateral izquierdo Quita a Yuca Y meta a Campuzano Y a Hitor por Pablo Pérez Quitó a Yuca, chaval ¿Por qué quites a Yuca, chaval? ¿Quitó a Hitor? Sí Por Pablo Pérez O sea, va a meter a Pablo Pérez en banda izquierda Y Campuzano de nueve, jódelo Con cojones A tomar por culo No, no, yo no lo hubiera quitado a Yuca, bien Con cojones No, no, Yuca no lo tenéis que haber quitado Con cojones Estos van a ir a por toes, eh Con cojones O sea, estira Diego, te impensas los tres cambios Y meten y gol Y siguen siendo los mismos tres cambios, ¿no? No es igual que vayas ganando Que te metan un gol, que no ¿Qué haces? Valencia Tuntú Oye, no me voy a terminar un partido en condiciones, chaval Puta madre, pa No me voy a perder este nervo Joder, es que yo me estoy poniendo malo Aquí venimos a sufrir, pa Joder, macho, es que estoy tremendo Está pegando mis patas a la mesa, ya sé Estaba tranquilamente estirao, eh Ya está plegando todo Ya está desfaciendo media salita, ya Joder Jajaja A ver, ahora mismo que no Ya yo lo he quitado, hombre Yo lo he quitado No puedes quitarlo, joder No puedes quitarlo, joder No puedes quitarlo con lo que venga a este tío Dios, pa meter al puente en el campuzano Mira, es que, es que Mario, mira que destrozado Pablo Pérez de 9 Campuzano por detrás Nacho Méndez en una banda Y Villalba en la otra Que Villalba en un paro de correr, joder Esto es un desastre, macho ¿Qué hace este tío? Ah, chaval, pero bueno Y luego a Fran Villalba, pásalo para la izquierda Es que este tío es un desastre Pa defender, porque vas a jugar a defender, joder Está haciendo lo que, lo que, lo que hizo con Manu toda la temporada pasada También, claro Es que como metes a, a, a Fran Villalba aquí a la izquierda, tú Bien, Paolín, venga, furar ahí Mira que matú, mira que matú Tú mira que matú gente ahí ahí, pa Es un desastre ¿Qué es esto? Meca, chaval, que no golemos la pelota, pa No golemos la pelota, chaval Tranquilo, hoy, tranquilo Tranquilo Ahora, ahora Me cago en la puta a su madre Este tío, yo buenísimo, chaval Vale partidazo que se cascó, chaval Lesionado Lesionose, lesionose Villalba Acaba de romper Acaba de pedirte el cambio Villalba, amigo Y mano atrás ¡Mano atrás, Villalba! Venga, toma por culo, chaval Villalba acaba de lesionar a ese chaval Lo de, no, lo de gallego yo pa' reventarlo, chaval Acabes de estallar al, 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 al media punta, hermano Por ponerlo en banda Para no ganamos este partido Para no ganamos este partido Calla, pago No ¡Jose! Venga, no me jodas Me cago en su puta madre Para hola, chaval Para Mariño, chaval Para Mariño, chaval Para Mariño, chaval Yo creo que la toca Mariño, chaval Yo he parado, yo he parado ¡Madre mía! A mí pareciómelo ¡Vaya, campechano! ¡Tú! ¡Tú! ¡Roja! ¡Ah, no pita nada! Yo pa' mí no hubo nada Tropezó solo un tos este tío y tú un tú Metí una hostia por lo menos, campechano a uno Calza uno por lo menos Calza ahí una a uno Déjalo, déjalo un paz árbitro Calza en paz Pues iba a ser solo, eh Iba a ser solo el campuzano, eh No me jodas Sigue tan torpe que cae solo, hermano Iba este solo, eh A ver la repetición de la parada de Mariño Alguien por abajo ¿Dónde vas campechano? Se la lleva, que va, mira ¡Pero ves este! ¡Pero si vas tropezando solo, chaval! Eso fue lo que pasó antes Pero este que tiene Eso fue lo que pasó Limitación funcional ¿O qué cojones tiene este tío? Fue lo que pasó antes Pero bueno, pero si va tropezando solo, joder ¿Está mareado o qué? ¿Qué pasa? Me cago en diez, chaval Pero bueno, chaval Vete al psicotécnico a ver que te miren ¿O qué y esto? Me cago en Dios O, 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 o ¿Nos tienen cambiados? ¿Te echaron algo en el agua, pa? ¿Te echaron ginebra al agua? Cuidado, cuidado ¡Arriba la gara! ¡Whisky! ¡Vamoooos! 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 ¡Whisky para acá! ¡Vamoooos! 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 ¡Hostia! Toma, pa! ¡Me jugué! ¡Ahí te va el piste! ¡Hola, hola! Nada, que va a haber que encargarme de la ocena de cajes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamoooos! 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 Toma, padre Tome usted su chupito ¡Ahí me doy! ¡Mereciu! ¡Trabállatelo! ¡A la de sudas que tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Que estás aquí para ahí, bro! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Husky palmaris cal! ¡Está mal! ¡Husky palmaris cal! Lolo lo lo ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos joder! ¡Dios! ¡A ver, vamos a brindar por la afición! ¡Ahí va! ¡Brendo por la afición! Aupas por ti ¡Ahí va! ¡Y a la salud de todos! ¡Ahí va! ¡Rol, rol, rol, rol... ¡Ja, ja! ¡Vamoooos! ¡Sí, hostia! Vamos Joder que manera de sufrir No hay un partido tranquilo con este equipo hermano Que esta rico pa ¿Sale bien o? Se sabe Voy a tener que llevarla para el gallinero No, no, no Esa para el armario rapidito otra vez Que rico Tranquilo Voy por la calle y me preguntan Presi vas a beber whisky Risas yo les contesto tranquilo Como lo de Florentino Vamos chat joder Chat Abran paso al lider Abran paso al lider Cuidao eh Ostia